más con agüita y sal ahorita para que suelte su grasita la voy a hacer en chilito, puse 3 tomates 4 chiles y 3 tomates verdes voy a echarle verdolagas, aquí tengo unas combas que me mandaron de México miren las estoy cociendo, ahorita las voy a avisar también y ahorita les enseño más lo de las combas lo que le voy a poner yo aquí lo voy a moler en el mocajete porque en la de esta no cabe, aquí solamente voy a moler voy a moler el jitomate yo tengo los jitomates lavados jitomates, perdón le voy a poner 3 esto lo voy a moler le voy a poner un pedacito de cebolla aquí aquí le voy a poner son 3 ajos le voy a poner todo como mi mamá la situación le voy a poner comino le voy a poner me voy a poner me voy a poner 3 pimientitos chiquitos y le voy a poner 2 clavitos y le voy a poner 2 clavitos para quedar de buen sabor esto lo voy a moler aquí porque allá en la licuadorita no la voy a poner y el jitomatito lo voy a usar que estoy cocina con carne de puerto aquí tengo mis verdoladas aquí tengo mis verdoladas y los tomates por elito para la salsa aquí tengo mis tomates molidos ya tengo todos los cominitos y eso mi mocajete y yo tengo la cebolla aquí en la tazolita para usar este tomatito y usárselo a mis combas totalmente bien para echarle el tomate le voy a hacer mi carnita de puerco le voy a hacer un chilito verde con tomatito y esto vamos a que se dore para que se cocina si ya está caliente voy a saber si tomatito está caliente es puro jitomatito aquí le voy a echar los cominitos y todo lo voy a apagar por si queda un pedacito de pimientita pero a la mujer se lo mueve bien pero mejor colamos esto es para echarle a mis tumbas tengo aquí chilitos tres chilitos verdes que puedo echar aquí ya tengo la cebollita un pedacito ya que se ponga a hervir esto ya lo voy a echar a mis compas son bien buenos mira nomas que hierve acá tengo la cebollita de puerco estoy tamborando aquí voy a moler este para que me salga bien bueno voy a moler el chile la salsa ahí y tambien eso se le echa de todo la carne de puerco moler al mambocajeti grande para que no se me tire la salsa mas rapido bueno le eche tres ajos esta es para la carne de puerco comino tres clavitos y tres bolitas pimientas que diga esas son le voy a echar chiquititas le voy a echar dos chiquititas porque dos chiquititas me agarré me agarré ok ya esto lo voy a moler bien esto va a ser para las costellitas de puerco aquí le puedo echar todos porque es grande me agarré si 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 la salsa de puerco y esta ya remolida ya tiene todo aquí ya no se le voy a echar a las costellitas ahorita le voy a sacar grasita voy a echarle la aguita aquí aquí porque le he echado una la aguita de los comates ya está porque no me aguanto me voltece que está muy pesado y está muy pesado la aguita la puse a cocer bien con poquita agua para que falte su gratita con poquita y así no tiene este tiene bien poquita grasa pero como quieran le saco la grasa agarra un platito agarra un platito y ya luego la cuelo y la echo en otro punto partito con poquita agarra un platito con poquita con poquita es importante es importante ver una pierna hará un platito con poquita con poquita pero ya que le he hecho el chile entonces le he hecho o si quieren ustedes así está la carne le echen a las pernolagas ahí las pernolagas se están bien pierditos es que me vayan con pedacitos de tomate las pernolagas se están bien pierditos 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 ya están bien pierditos las pernolagas se están bien pierditos mis combas miren también es de tomatito así pero están buenísimos las pernolagas se están bien pierditos 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 las pernolagas se están bien pierditos